La curación, hasta allá del sol, hasta allá del sol. ¡Gol, de hoy, Dios, de vida, el pecado del mundo! ¡Gol, de hoy, Dios, de hoy, el mundo, en tierra! ¡Gol, de hoy, Dios, de hoy, el mundo, en tierra! ¡Gol, de hoy, Dios, de hoy, el mundo, en tierra! ¡Gol, de hoy, Dios, de hoy, el mundo, en tierra! ¡Gol, de hoy, Dios, de hoy, el mundo, en tierra! ¡Gol, de hoy! ¡Gol, de hoy, Dios! ¡Gol, de hoy, Dios, de hoy!